Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Emociones Invertidas, donde con Gaby Pascuali hablamos de cómo nos pegan las emociones, cómo nos pega la mente a la hora de ser inversores, ser traders, hacer los que nos gusta acá que estamos en Clave Bursátil. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien vos? Todo muy bien. Ya llevamos dos capítulos de este nuevo programa y vimos, ¿no es cierto?, la importancia de la mente a la hora de invertir, cómo nos puede complicar la vida, estar invertidos, o cómo nos puede también las emociones que vamos sintiendo afectar las decisiones que tomamos cuando ya estamos operando en el mercado. Y decíamos que operar en el mercado al final siempre es ir y poner una orden o sacar una orden, es decir, comprar, vender o retirar la orden que pusimos. Mucho más que eso no hacemos, pero todo responde a alguna idea que tenemos del mundo y de qué queremos lograr con la bolsa. Así que si te parece, Gaby, ¿sabés lo que estuvimos armando acá? Le podemos mostrar a la gente que está mirando cuáles pueden ser situaciones en las que se encuentra un trader o un inversor, como decir estadios o momentos. Yo creo, no sé si coincidís que los que estamos acá, algo nos gusta la bolsa, algo hemos logrado tal vez tener un ahorro. O sea, ya estamos metidos en el mundo este de Clave Bursátil, por algo estamos acá en Clave Bursátil. Entonces, por ahí ordenarnos, ¿qué es lo que queremos lograr? Yo no sé, creo que queremos lograr dos cosas. Primero, algún objetivo para nuestra vida, tener más libertad o tener más seguridad de alguna manera, cada uno a su manera, cada uno con el sueño que tenga. Y a la vez queremos ser mejores inversores, mejores traders, sea porque nos gusta o porque eso da mejores resultados. Así que mira, si te parece, voy compartiendo y podemos ver en dónde está cada uno y qué cosas psicológicas o qué cosas de la mente nos pueden desviar de estos objetivos cuando empezamos. Así que te voy a compartir. Bueno, y tal vez se vea ahora chiquitito que el trader, el inversor, puede saber, puede saber de cómo operar en el mercado o puede obviamente no saber. Y bueno, ¿qué es esta línea? Es una continuidad entre todos empezamos no teniendo idea y con el tiempo empezamos a tener una idea de cómo puede funcionar el mercado, cómo funciona en distintos momentos. Y es un bicho dinámico el mercado, así que entenderlo no es algo trivial. Y tampoco hay una única fuente para entenderlo. Tenemos distintas filosofías, distintos autores, distintas maneras de entender el mercado. Alguno lo puede ver a corto plazo, a largo plazo. Bueno, así que tenemos que saber, ir sabiendo cómo funciona el mercado para hacer cada operación y además ir sabiendo cómo funciona el mercado para los objetivos que tenemos. Y tenemos que conocer los objetivos. Y luego podemos nosotros creer que sabemos o creer que no sabemos. Y nos vamos a encontrar en algún, como un cuadrante, como tal vez recuerdan los cuadrantes de flujo de fondo. Bueno, en alguna zona de estos cuadrantes nos vamos a ubicar y nos vamos a ir moviendo. Yo creo que nadie nace sabiendo, sobre todo el mercado no se estudia en la escuela. O sea que partimos de no saber y supuestamente o en general también vamos a tener una conciencia de que no sabemos. Pero nos van a proponer seguramente soluciones mágicas. Nos van a proponer la fórmula para invertir y listo. Nos van a simplificar y va a ser muy atractivo para la industria vendernos una solución. Cuando nosotros venimos con plata al mercado, tenemos plata porque ahorramos, venimos a poner la plata en el mercado. Bueno, ahí automáticamente nos van a proponer desde los precios de las acciones hasta todos los que trabajan en los servicios de la industria. Alguna solución, compra este papel que se soluciona todo, apalancate en esta cripto y soluciona todos tus problemas. Digamos, vamos a ser carne de cañón. Vamos a ser las víctimas, me parece, del mercado cuando no sabemos y creemos que hay una solución. Creemos que hay un proceder sencillo. Y luego podemos saber, ir sabiendo y ir teniendo confianza en lo que nosotros hacemos y establecer nuestra propia visión y criterio propio. Gaby, que esto no es algo que nace de un repollo, sino que uno lo va incorporando de mentores, de la educación que va teniendo y del autoconocimiento que hablábamos los otros días, en la semana pasada. Y insisto con los libros, ¿no? Porque el mercado viene hace como 500 años en su modalidad casi parecida a la actual moderna y miles de años de historia tiene, entonces hay mucha gente que ya estudió cómo funciona esto y se vuelven a repetir las cosas. Entonces podemos, no es que la visión y criterio propio viene de una iluminación interna, sino que la información está ahí. Pero psicológicamente por ahí nos va a motivar más ir a la respuesta rápida, ir a la solución inmediata, bueno. O quedarnos sin confianza y no hacer nada y quedarnos tal vez perdiendo oportunidades. Bueno, entonces, ¿qué significa saber, para mí? Conocer los riesgos y los potenciales beneficios de cada operación que vamos a hacer. Conocer incluso que hay riesgos que no podemos prever. De nuevo, yendo a los libros, el cisne negro. Podemos nosotros hacer todo bien, un análisis correcto, y luego hay un evento fortuito de la naturaleza que hace que nuestra inversión pase a valer cero. Pero eso nosotros lo tenemos que considerar desde el momento que estamos invirtiendo. Bueno, y evaluar alternativas. ¿Hacemos esto o hacemos aquella otra cosa? ¿Hacemos nada? Todo es hacer algo, ¿no es cierto? No es que podemos escaparnos de tomar decisiones. Y después, el fogueo que hablábamos la vez pasada. ¿Puedo tolerar ese trade? ¿Puedo tolerar esa inversión? Supongamos que yo estoy comprando algo barato. ¿Pero tolero que baje un 50% como enseña Warren Buffett, por ejemplo, que puede suceder? ¿Sí o no? Bueno, hay que ir aprendiendo, ¿no? Y esto es una mejora continua. No es que uno llega a saber. Uno a veces puede creer que sabe y no está sabiendo y caer en una trampa, ¿no? En distintos momentos. Bueno, así que un poco la idea con este cuadro, Gaby, era ver si los que nos están mirando se ubican en alguno de estos cuadrantes. A lo mejor en un momento, en uno, en otro. Y también preguntarte a vos, ¿qué nos puede pasar como inversores o como traders? No sé, cuando accedemos al mercado y estamos en este punto de partida, digamos. No sé si también estás de acuerdo en que un camino me parece exitoso es ir hacia la visión y criterio propio. Y vamos a tener estas trampas de dudar, de falta de confianza, o de ser ingenuos y caer en trampas. Así que no sé qué podés comentar de cómo estamos parados en esta situación. Sí, Fede, mientras mostrabas esto, me resonaba a lo que nos pasa evolutivamente desde que somos niños hasta que llegamos a la edad adulta, ¿no? Cómo vamos desarrollando nuestra visión y nuestro criterio propio evolutivamente. Es decir, primero cuando somos más chicos, todo pasa por la visión de mamá y papá, que son unos genios, unos ídolos, los que saben todo. Cuando entramos en la adolescencia ya no son tan genios ni saben todo, pero nos pegamos a figuras de referencia, que pueden ser nuestros pares o aquellos a quienes admiramos, una banda de música, algún artista, un deportista. Hasta que, y lo que hace esa persona es tratar todo bien, hasta que nosotros empezamos a construir, en función de todas estas experiencias que fuimos teniendo, nuestra propia visión y criterio que seguramente integre todo esto, tanto errores como aciertos, pero ahí entramos en la edad adulta. Y creo que un poco este cuadro que vos trajiste tiene un poco que ver con nuestra evolución desde que empezamos a invertir, desde que entramos al mundo de la bolsa, que cada uno habrá entrado desde un lugar distinto, alguno tal vez ya viene de una familia inversora, otro se lo dijo un amigo, otro porque investigó y le llamó la atención. Pero desde ese punto de partida de ser como un niño, llegar al punto de la visión y criterio propio. Como vos decís, esto no se trata de la iluminación divina, no se trata solamente de tener confianza en uno mismo, sino que se trata de un trabajo duro y arduo que implica varios factores. Uno tiene que ver con la educación financiera, entender qué es la bolsa, qué instrumentos se operan, qué niveles de riesgo manejan. Y a su vez entrar en cada uno de ellos, ¿no? Específicamente, es decir, empezar a ver las noticias de actualidad, empezar a interiorizarse las noticias de cada empresa, de aquellas en las que nos interesa invertir, por ejemplo. En lo que son las obligaciones negociables, en qué tasas tienen cada una, qué rendimientos. Y una vez que nosotros empezamos a aprender de qué se trata la bolsa, también tiene que ver con nuestro propio criterio en cuanto tanto a la información que recibimos técnica como a la información de actualidad y también conocernos a nosotros, que esto lo fuimos hablando a lo largo de los otros videos, porque hay gente que va a tolerar un nivel de riesgo, otra que va a tolerar otro nivel mayor o menor, va a ser más ansiosa, gente que es más calma. Entonces, dentro de este saber que creo que está puesto en esto que vos pusiste de tolerar el trade y la inversión, también el saber no solo específicamente de lo que estás invirtiendo, sino cómo te relacionas vos con eso. Porque ahí es donde entra la visión y criterio propio. Pero para eso seguramente que en el camino te equivocaste muchas veces, seguiste a otras personas, te dejaste llevar, por lo que decían los medios de información o, digamos, no recabaste la cantidad suficiente de información para tomar una decisión. Hay muchas equivocaciones en el camino de estos cuadrantes en el medio. Y las va a seguir habiendo, por más que uno tenga su visión y criterio propio. Porque como vos decías, la realidad manda, la actualidad manda y a veces pasan eventos que son totalmente inesperados. Pero me parece que se trata un poco de esto, de ir haciendo este camino que no es un camino estático, no es listo, llegué a visión y criterio propio, fin del juego, sino que es todo el tiempo reinventarse porque la realidad va cambiando, pero también nosotros vamos cambiando. Entonces, también cambia como nosotros nos vinculamos con el dinero. No es lo mismo cuando empezamos tal vez a invertir, quien empezó de joven a los 20, 30 años, que si hace 20 que invertimos y ya no podemos asumir los mismos niveles de riesgo porque no tenemos tanto tiempo de recuperación, por ejemplo. Entonces, esto es dinámico y hay que tenerlo presente también. Y como vos decías, cada uno de estos cuadrantes tiene algo que ver, digamos, el que no sabe y sabe que no sabe, te dirá que creo que es el mejor posicionado porque en el mejor de los casos se va a sentar, va a estudiar, va a buscar mejorar. Cuando vos creés que no sabés, pero sí tenés un cierto conocimiento, acá hay que trabajar el tema de la confianza porque te diré que también sos carne de cañón en otro sentido, en el dejarte llevar por el criterio de los demás, porque no confías en el tuyo propio. Y eso uno tiene un poco que escucharse también en este propio criterio. Por eso es tan importante, y vuelvo a recalcarlo, el tema de la educación financiera, porque es lo que te va llevando a tu propio criterio. Después, el tema de creer que sabés pero que no sabés tiene que ver con algo que a veces los trabajamos también en los talleres, que son estos sesgos, estos errores que tenemos cuando decodificamos la información, que es la autoconfianza, ¿no? Un sesgo de confianza, el creer que sé más de lo que realmente sé, que también me lleva un montón de errores, me lleva a tomar riesgos que me pueden complicar, porque creo que la tengo reclara, o no sé si reclara, pero que tengo más control y más conocimiento sobre una cierta situación que lo que realmente tengo. Y bueno, el cuadrante verde es como el mundo ideal, y te diría que como casi todo en donde nosotros apostamos a la excelencia, es un horizonte que tal vez nunca llegamos al 100%, pero es un poco la idea del camino hacia dónde queremos ir, la meta hacia la que queremos alcanzar, que nunca la vamos a alcanzar plenamente. Pero sí debería ser nuestro norte. Exactamente. Sí, así lo veo como el criterio que nos ordena, esto de la visión y criterio propio. Porque nos vamos a equivocar aún con visión y criterio propio, por eso puse el último ítem de mejora continua. ¿Y ahí qué hacemos? Es otra vez una nueva instancia que a lo mejor casi siempre es menos significativa que las anteriores, porque cada aprendizaje es como que proporcionalmente le agrega un poquito nomás al conocimiento que tenemos. Pero eso puede hacer la diferencia a lo mejor de perder el 50% de la cartera. A lo mejor uno comete un error, en comparación a todo lo que sabe, uno puede llegar a cometer un error, un errorcito, y perder el 50% de la cartera. Eso parece que fue un error muy grande, visto así, pero uno al incorporar el aprendizaje ese y al ya no haber perdido todo el aprendizaje previo, es probable que se recupere. Si estaba manejando esos niveles de volatilidad, digamos, es muy probable que acá me equivoqué, esto no me va a pasar más, y va a haber alguna manera de que no vuelva a suceder ese error. Entonces se hace un poco más, si se quiere, resiliente o antifrágil, como la cartera o el criterio. O sea, van a haber golpes, y esto lo hablamos la vez pasada, van a haber golpes, pero si esos golpes nosotros los usamos para retroalimentar, no nuestra cartera, sino nuestra visión y criterio propio, filosofía de inversión, método de trading, programa de trading, como lo llaman, vamos a estar mejorando igual, aunque tengamos los golpes. Por eso es importante esto que decís de que es como un horizonte. Ahí no importa dónde estamos, no importa si hoy no sabemos nada, o si ayer cometimos el error más grande de nuestras vidas en el mundo de las inversiones. Porque es ese horizonte y es a un poco una zanahoria, pero que es fructífera, porque mientras tanto tenés realmente menos riesgos si vos estás apuntando a eso, porque por ejemplo podés ser consciente de que no sabés invertir mucho menos en tu criterio. A lo mejor dejás más dinero en fondos comunes, o que te lo gestione otro, o lo dejás en liquidez, lo que sea. Como todavía sabés que no sabés, por ahí vas con posiciones chicas, con tamaños de inversión chico, y incorporando este criterio. O sea, acá un poco también es el llamado a la paciencia en el desarrollo y en el autoconocimiento. Y que el fin por ahí es ese, y no necesariamente el resultado de un trade, de un día de bolsa, de un enfoque. A lo mejor vamos a cambiar de enfoque de inversión cinco veces en los primeros cinco años. Y después, tal vez no lo cambiamos tanto, vamos encontrando un camino, que si quieren podemos hablar de los distintos caminos que hay en otro video de esto. Pero bueno, teniendo entonces como horizonte desarrollar esto, todo me parece que baja un poco la ansiedad, nos ordena, nos da tiempo a lo mejor de disfrutar un poco más el proceso, que seguramente va a traer resultados. Casi seguro, ¿no? No se los puedo garantizar, pero es mucho más probable que vengan resultados a partir de eso, diferidos en el tiempo, que con tener una racha de suerte en los primeros seis meses o dos años de inversión. Mira, Fede, con respecto a esto que decís, hay algo que me parece súper importante y que me parece que es algo muy nocivo cuando uno empieza a querer invertir, tal vez por recomendación a otras personas, por lo que escuchó, por las propias expectativas, que tiene que ver que hay algo muy de buscar plata rápido y fácil, si se quiere. Y por eso también hay mucho hoy dando vueltas con los adolescentes, sobre todo con el tema de las apuestas online y demás, porque es la idea esta de rápidamente multiplicar el dinero, como vos decías, en un golpe de suerte y eso me parece que le hace mucho mal a todo este mundo, porque en realidad de lo que se trata acá, y vos nombraste a Warren Buffett y es un gran exponente de esto, acá el secreto está en el sostenerlo en el tiempo y son pequeños grandes pasos, son pequeños pasos que cuando vos mirás para atrás decís, uff, todo el camino que recorrí que tal vez ni me había dado cuenta, pero requiere de paciencia, porque de la otra forma lo más probable es que en algún momento tengas un golpe muy duro, de la otra vas gradual en el crecimiento, pero también si te afecta un golpe no va a ser tan duro, me parece que se trata un poco de esto y algo que también nombraste muy interesante es la resiliencia, resiliencia es un término que viene de la física de la capacidad que tienen algunos metales después de que se deforman de volver a su estado original y es esto de, bueno, levantarse y volver al ruedo, ¿no? golpeado, un poco cabizbajo, a veces hasta con un poco menos de seguridad en uno mismo, pero volver a arrancar, confiando en que en el proceso esto va a ir recuperándose, porque si no también, lo que también a lo que le hace bastante mal a esto es la idea de, no, si me fue mal cuando arranqué yo no sirvo para esto, porque hay gente que ha empezado a invertir y dejó porque tuvo algún golpe duro, perdió dinero, justo entró y empezó a bajar la bolsa, entonces hay que tener paciencia y hay que buscar la resiliencia, hay que buscar esto de levantarse con criterio, con el criterio de estudiar, de estar informado, actualizado, pero me parece súper interesante que traigas esto porque es algo que a veces no se charla tanto y creo que hace a la cuestión también. Bien, entonces un poco la invitación es que en los comentarios pongan con qué se han encontrado, en qué situación por ahí se encuentran ustedes, tal vez teniendo en cuenta este marco, y si sale algún aprendizaje o no. Mira, había un comentario en el video pasado que decía que no operaba de la manera que sabía que tenía que operar, como que tenía algún llamémosle plan o criterio para operar, pero a la hora de ir y hacer la operación operaba por otra cosa, que seguramente por lo que estuvimos charlando, Gaby, sea porque hay una emoción ahí que es más fuerte y que hace que uno actúe para, no sé, sacársela de encima. ¿Cómo integrás ese ejemplo de esta persona que comentaba en el capítulo pasado con dónde uno está ubicado acá y qué puede hacer al respecto? Cuando no respeta a uno el propio plan. Claro, sí, recuerdo el comentario que mencionaba como que se sentía muy segura en lo que tenía que hacer, pero cuando lo tenía que hacer no lo hacía, y que a mí ahí me surgió la duda de, ¿realmente estaba muy segura o en el momento de la ejecución se manifestaba que en realidad tal vez tan segura no estaba como pensaba en su propio criterio? O si en realidad aparece, como decís, algo en el medio entre ese momento en el que lo pensó friamente y que lo tiene que ejecutar que puede ser ansiedad, puede ser una gran inseguridad, por eso mencioné el tema de ¿estás tan segura o tan seguro realmente? O en ese momento que tenés que ejecutarlo y asumir el riesgo que tiene, se te presenta toda esta inseguridad y ¿qué haces? ¿Haces exactamente lo contrario o ahí empiezas a ver qué están haciendo los demás? Es decir, ¿cuál es la brújula que usás si no estás siguiendo tu plan? Entonces, creo que ahí, bueno, no sabemos si esta persona tiene una formación, si sabe, si no sabe, pero podemos asumir que siendo que dice que se siente segura en lo que tiene que hacer, pongámosla como que en el cuadrante de lo que sabe, pero que cree que no sabe al momento de ejecutarlo, o sea, cree que sabe cuándo lo arma, pero cuándo lo va a hacer, no, entonces, tal vez hay un tema de inseguridad, pero de nuevo, habría que ver si tiene que ver con la inseguridad que le genera por ansiedad, por miedo, que se le genera al momento de ejecutarlo, o si realmente ahí se le plasma algo que ya en el paso previo lo armó de una forma que no es tan firme esto. Entonces, yo diría que lo primero es que vea eso, ¿te acuerdas que la vez pasada hablábamos de las emociones y que las emociones surgen en el cuerpo? Vos diste un ejemplo de cuando te sentías ansioso y demás, entonces, yo le diría registra tu cuerpo en ese momento, es decir, cuando vos querés hacerlo y haces o lo contrario, ¿qué haces? ¿Hacés lo contrario o haces lo que te dice otra persona? Eso primero, y después, ¿qué te pasa en el cuerpo? Tómate 10 segundos para escuchar ¿qué te pasa? ¿Te duele la panza? ¿Te suban las manos? ¿Estás tranquila? ¿Qué es lo que te pasa en ese momento? Para poder vislumbrar cuál es la emoción que se le está jugando. Lo que yo veo en esa situación es que tiene una oportunidad para aprender bien clara, ¿no? Porque tiene ese gap entre lo que dice que cree que sabe y entre lo que considera que era lo correcto porque a lo mejor tampoco era, a lo mejor está evaluando con el diario del lunes y por eso yo acá puse que evalúa alternativas y conoce los riesgos potenciales. Algo está bien hecho, digamos, si el resultado está dentro de lo que nosotros pudimos prever, no necesariamente porque nos fue ganamos plata o perdimos plata, ¿no? Entonces evaluar porque, uy, al final subió, pero nosotros no previmos que pudiera subir, estábamos, si subía era de suerte, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver es si nosotros podemos manejar los escenarios y que cuando se den, que no sabemos, ahí está la incertidumbre, de todos los escenarios posibles, inclusive los no previstos, ¿cuál es el que sucede? Bueno, eso no lo sabemos, pero sí podemos saber antes que, bueno, ¿cómo voy a quedar yo si se dan los peores escenarios? Si yo invierto el 100% de mi capital en una empresa china, yo tengo que asumir que a lo mejor la deslistan y que no voy a tener capital para hacerle el reclamo, no sé, en Estados Unidos, bueno, ese podría ser un peor escenario, no espero que pase eso, pero entonces como sé que puede pasar, bueno, no voy a invertir el 100%, por más que a mí me parezca baratísima la empresa, porque yo sé que hay un escenario en donde pierdo todo y si pierdo todo no puedo seguir jugando, bueno, uno tiene que evaluar eso, entonces a lo mejor uno puede decir, bueno, puedo hasta el 3% de la cartera, porque me parece probable que se desliste, pero también me parece bastante posible que se multiplique por 3, no sé, bueno, a lo mejor tiene, para mí tiene sentido un 5% de la cartera, para otro igual no tiene sentido y para otro tiene sentido un 25%, eso es un poco el ir conociéndose, pero manejar esto, el rango de probabilidades, todo el rango, aunque algo no sea muy probable, igual puede suceder, y eso es algo que hay que ir incorporando, de nuevo, con la lectura, con los mentores, a mí esto lo aprendí mucho de profesores de clave, que porque uno no conoce, cuando bajó 50%, mucha gente está invirtiendo hoy y no vivió las PASO, por ejemplo, cuando bajó 50% en un día, porque a lo mejor aparecieron en la bolsa desde 2022 en adelante, supongamos, y no se conoce una baja así, bueno, existen, todo es seguir conociendo lo que existe, y contra ese escenario de posibilidades, y teniendo ventaja o no teniendo ventaja, uno tiene que decidir qué hace, pero no evaluar con el diario el lunes, ah, subió y yo vendí, hice mal, o bajó y yo vendí, hice bien, no, sino si se respeta el plan, bueno, así que, aquí va con esto, que es una gran oportunidad de aprender, porque sabe que le pasa algo, peor sería que no supiera que le pasa algo, o sea, la próxima vez que venda y diga, bueno, tiene la posibilidad de sentarse a ver, a decir, qué sentía en el cuerpo, como vos decís, qué me está pasando, puede incluso dejar de actuar así, si tiene un poco de suerte, o puede aprender en la siguiente, y es esa mejora continua, y creo que no hay que castigar con los errores, porque todos, todos, todos cometemos y cometimos errores. Fede, incluso con esto que estás mencionando de este ejemplo de esta empresa china, te diría que, así como también la invitación a que evalúe qué es lo que, si no está siguiendo su propio plan, el plan de quién está siguiendo, si está haciendo lo inverso a lo que ella se propuso, o él se propuso, también que deje, así como dijiste, bueno, si tengo una empresa que para mí está buenísima, pero que tiene mucho riesgo, tal vez le dedico, yo en lo personal, un 5%, porque es un margen de error que uno tiene que manejar, tal vez en este caso decir, bueno, ¿por qué no vas probando si vos creías que tenías que hacer algo y por, es más fuerte que vos, no podés porque te genera mucha ansiedad hacerlo en esa dirección, agarrate también un pequeño porcentaje y con ese jugar y hacer lo que vos lo pensaste en una primera instancia, el resto, si querés, seguí manejándote de esta forma, registrando tu emoción, viendo el plan de quién seguís, pero jugá con un pedacito de hacer lo tuyo, a ver qué te pasa, porque también para desarrollar esta visión y criterio propio hay que jugársela en un momento y decir, bueno, yo creo que tengo ya este bagaje, bueno, me lanzo a la pileta, como cuando uno pasa de la adolescencia a la adultez o de la niñez a la adolescencia y dice, me voy a tomar ese colectivo solo, voy a comprar el chino sin que mis papás me ayuden, hay algo en donde hay un momento que es el piletazo y hay que hacerlo. Bueno, entonces desde este programa los invitamos a todos a que se manden al piletazo, a que, no, a avanzar, avanzar en este sentido, ¿no? De la visión y el criterio propio sabiendo esto, que hay que fogearse, que a veces nos vamos a tirar a la pileta y va a tener poca agua, así que, a no quebrarse el cuello, ¿no? Hay que ir con cuidado. Gaby, si te parece dejamos acá el programa de hoy y bueno, les dejamos a todos entonces la consigna, el pedido de que nos comenten para que podamos desarrollar para el próximo capítulo un poco de Zoom, ahí donde vemos que están teniendo o más problemas o más interés en mejorar. Perfecto. ¿Qué te parece, David? Me parece bárbaro que nos dijen en los comentarios que como ven los tomamos, los escuchamos, los leemos y los traemos acá para integrarlo a lo que vamos contando toda la semana. Bueno, buenísimo, muchas gracias a todos por estar, gracias Gaby y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Con la comunidad clave vas a recibir información del mercado financiero en tiempo real todos los días y gratis. Data de acciones, bonos, mercado local, Wall Street, CDRs, ¿cómo te anotás? Fácil. Entra a clavebursatil.com barra comunidad y ahí mismo te vas a poder sumar a la comunidad en distintas modalidades. Vas a poder hacerlo por WhatsApp, también vas a poder hacerlo por Telegram. Los analistas de Clave Bursátil te mandamos información valiosa para vos y para tus inversiones y además es gratis. Te esperamos.